Hola chicas, muy buenos días Y... Ay, yo no sé ni cómo empezar este vlog, honestamente Porque es que usualmente yo no hago este tipo de videos Miren Gafrodite, se puede ver un poquito But anyway Buenos días para mí Aquí son las 6 y 50 Como pueden ver ahí Pues hoy Tengo que ir a recortarle No es la pollina, el fleco Como tal, a mi amiga Carla Que ustedes saben quién es, o muchos de ustedes Y pues nada Le voy a cortar el fleco Ella me dijo que lo quiere A la mitad, como tipo Kim Kardashian Y como este es un vlog Los voy a enseñar más o menos Pues así, ella lo quiere Así Tipo a la mitad Y a mí honestamente no me gusta Como me queda así Pero pues ella me dijo que le gusta Que le quede como las olitas Ven cómo queda Como en cascadas No lo voy a grabar Cuando esté cortando el pelo Pero les voy a grabar Si Carla me deja Cómo le quedó Este A ver si me da la primicia A medida que pase el día Este, les iré grabando Lo que estoy haciendo Les voy a decir algo de mi rutina Cuando me despierto Y lo que me gusta Es escuchar el radio Escuchar las noticias de Puerto Rico Y me gusta escuchar WKQ580 Aquí en Puerto Rico Que no sé Dice el anuncio del día De analistas políticos No la semana pasada Para mí que aquí lo que pasó Fue que se queda sin efectivo Sin caja Sin flujo de caja La autoridad de energía eláctrica Ni tan sin Enibu, pues vamos a hacer el cafecito Porque estoy Ay, tengo sueño Ay, qué rico A mí me gusta más la crema regular Pero se me acabó Y esta es la que tengo Un poquito nada más Mosh Mira cómo me tienes esa camisa Ay, mami, qué linda soy Ay, qué linda soy Mosh ¿Qué tú quieres? ¿Ah? Mosh Mosh Qué gata más guapa, mami Qué guapa Pues sí Delicious Entonces me hice el maquillaje Y me puse a ver vlogs de En YouTube Porque me gusta mucho Una de las primeras cosas Que más me gusta en la mañana Es ver vlogs Y los videos nuevos que hay También veo las noticias De Estados Unidos Internacionales Y también escucho Las de Puerto Rico Como hasta las ocho y pico Nueve de la mañana Que son las nueve de la mañana ahora Y pues ya es hora de Como tal empezar el día Pero como estamos en verano Pues Lo estoy cogiendo como que con más calma Anyway Y Las Nueve y ocho de la mañana Está a Y tengo este list Es de Jordana Me lo regaló Carla Y Está lo muy bonito Es bello Me encanta este color Se parece mucho Al de Rimmel De Kate Moss Que a mí me gusta mucho Que yo he enseñado En otros videos Es muy bueno Ella me dijo Que tenía un olor raro Pero a mí lo que me huele Es a Que yo se lo dije Huele como a Los Los maquillajes Que venían con los juguetes Hace años En los noventas Cuando yo era pequeña Y Qué sé yo Como que traían las Barbies Tenían un olor bien particular De maquillaje de juguetes Así es que huele Eso a mí me gusta Siento que Siento que soy una niña Y estoy jugando a maquillarme Y el color está súper lindo La Es de Básicamente el mismo color de las uñas Pero mis uñas están horribles Porque es que nunca me duran Yo siempre les digo a ustedes Que nunca me duran Por más que yo trate Yo no sé si es porque Yo me paso cocinando un montón Traté de ponerme La base Nada me funciona A mí Nunca me duran mucho Los esmaltes de uñas So Anyway Pero es básicamente El mismo color Bello Bello Me encanta Ponemos cinturón La gente se saica El traje es de Target Este no Blafeo cuando llegue a casa de Carla ¿Tú nunca has hecho un vlog por ahí? Nunca Acuérdate Para ver es raro Es como que Pues yo te voy a hacer primero Verte es como que cool Chicas Pues ya estoy en casa De Carlita Y la acabo de terminar Pero como ven El background ¿Cuánto tiempo nos tardamos? Saluda Carla Hola Como una hora ¿Y te gustó? Me encantó Enseña lo que te hice Bueno Es al frente Le hice La pollina Pero no tan corta Así Como que es por aquí Y en el medio A mí me gusta hacerme la partición ¿Y te pasé blower? De show Ah Y también la plancha Ah sí Mira que largo Tienen el pelo Porque es que en los videos tuyos No se ve bien Mira para allá No Me parece que Recuérdame las puntitas No pero este ve súper lindo Tiene la uña Super bella Y ¿Cuál es el color? Este glow stick De Orly No lo tengo Pero lo tengo aquí Ah lo tengo por aquí Este Te voy a dar un shot Bello Se ve brutal En persona se ve Hasta mejor De verdad Es neón real De Karla Si quieren ver la colección de Karla Ella hizo un video completo En la colección del Vanity Que está súper linda Agatí Ella está aquí emocionada Ay mami Sí Recibí visitas Sí mamá Sí Qué linda ¿Te vas a gustar? Es que esta alfombra Es bien suavecita Ay sí No sé si lo puedes sentir A Agatí le encanta Ay Y yo Pues quiero que voy para Ulta Porque Karla se compró una La base de Tarte Ah sí Exacto Queda brutal Bien natural Pues natural Parecía que era El color de piel Perfecto Ay el polvo de Bisú Dejen un comentario En la parte de abajo Si ustedes quieren que Fabi Suba más videos semanales Sí ¡Woo! Queremos videos Queremos videos Ella habla Pero ella está a punto De irse de vacaciones So Listo Muy merecida Porque Karla es súper trabajadora Siempre está atrás haciendo videos Y yo no Pero Queremos videos Un comentario en la parte de abajo ¡Fa mi video! Pues Despiensa de Karla Porque ella se va para el veterinario Y yo me voy Para Hacer un comprita Comprar cositas para ustedes ¡Hállate! 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 So Ahora estoy en Ulta Estoy hablando en el ojito Porque estas tipas Ya me han preguntado Como 4 veces Si estoy bien Si necesito ayuda Les voy a enseñar lo que tengo Ya se fue Tengo esta bolsa Yo creo que a lo mejor sería Si compro las cosas Y después se las enseñan al carro Pero no me importa Se las voy a enseñar aquí y ahora Como un body wash De The Body Shop Y yo Este es un mante Early Este es color stay Blanco Máscara Una cosa de papel Déjame decirles una cosa Este es otro Que yo he visto un montón de gente Que dice que es bien bueno Pero No sé Me suena raro Lo que cuesta son 15 dólares Y dice que te va a reducir El 95% de pelo rizo Yo no creo que no sea verdad Ni por un segundo Pero Voy a probarlo Para darle el beneficio de la duda Tengo esto No voy a comprar más nada aquí Porque tengo aquí las salas Porque Estoy buscando Un cartón Con los colores Para un video que les voy a hacer De cómo corregir el pelo El pelo amarillento Y pues necesito ir Anyway Me voy porque las tipas Vienen por ahí Y después me botan Ok Déjame echar la cartera Para acá Miren lo que me compré Las cosas Lo mismo que les enseñé Ay pero no podía hablar En la tienda Esas tipas me tenían mal Y no piensen Que yo me estoy quejando De más Pero es que Contra 10 minutos Como 5 muchachos Me preguntaron ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Y había un silencio La tienda Yo no sé si es por la hora Que fui Son las 2 de la tarde No había nadie Cada vez que yo decía Una palabra La gente se asomaba Lo cual Yo se los agradezco mucho Pero Me tenía exhausta Y a mí no me hubiese molestado Si no hubiese sido por eso De que yo estaba tratando De esconderme Para poder grabar bien Cada vez que ellas salían Pues era que yo sacaba la cámara Porque Porque a veces no les gusta Que uno grabe Dentro de las tiendas Me ha pasado Que he tratado de grabar antes Y por eso nunca lo ven Porque me dicen Ah no puedes grabar aquí Y pues Nada Nunca puedo grabar So anyway Las cosas que me compré Fueron Lo que más emocionada estoy Es de los esmaltes Porque están bellos Me encantan Y Este está bello Naranjado Pero yo creo que me voy a poner El mismo que tiene Carla primero Que este Y yo nunca había visto No sé si lo había visto Pero no No tengo ninguno De esta marca Pero se ven brutal ¿Verdad? No sé si van a poder bien Ver bien en la cámara Pero Son un neón Real Bello 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 Me encantan Yo voy a hacer Voy para mi casa Porque tengo que buscar Unos papeles Porque después tengo que ir al correo Necesito conseguir el número De estudiante De mi universidad Cosas hay que nadie le importan De la universidad Y después tengo que ir a comprar Los uniformes De la universidad también Y no me sé la dirección Del sitio So tengo que ir a buscar Eso Este Oh Y otra cosa Es que Yo pensaba grabarles Cuando salí de casa De Carla Pero se me olvidó la cámara Y después tuve que encontrarme Con ella Para buscar la cámara Muy revolú A mí solamente Ya pasan estas cosas Bueno en verdad que no Pero ok Ustedes me entienden Y Ahora estoy más habladora Que esta mañana Porque Pues creo que estoy más despierta Y también comí Que estaba Esmayado Fui a Sonic Que es un restaurante De aquí Y De Estados Unidos Bueno en los restaurantes Un restaurante de comida rápida Que Nada Esto es agua de hecho Porque yo no tomo refresco Pero hace un calor Y nada Las veo cuando Llega a casa Yo creo So Yeah Ok Anyway Nada Nos vemos ahorita So Chicas ahora Ya es tarde Yo me acosté bien temprano Y son las 9 y 24 de la noche Eso estoy Exhausta Y Después que Este Le grabé En el parking de Ulta Fui a comprar Los uniformes De La universidad Y Este Le voy a dejar una foto Aquí ahora Y Pero también la puse En En Instagram Y no les quiero decir Todavía Como Que es lo que estoy estudiando Este No quiero decirlo todavía Que hasta que yo no esté sentada En En el Salón El primer día No me lo voy a creer Aquí están los uniformes Aquí Este es el El Coat del laboratorio Y Pues Este Ahora me estaba pintando las uñas Con los colores que les di Los pies me quedaron bastante bien Me pinté Estas cuatro de la mano No me quise pintar el resto Porque Porque ya es tarde Yo sé que se me van a andar Como quiera Este va a ser el final del vlog Y Muchas gracias por empezar el día conmigo Y si quieres ver más vlogs como este Que yo creo que esta es la primera vez que yo hago uno Que Que me acompañen a todo lo que estoy haciendo hoy Pues es diferente a lo que estaba haciendo Así que Si te gusto Este estilo Pues me dejas hasta la parte de abajo Pues Ya es tarde para mí Y mañana me quiero levantar temprano Porque quiero Terminarles de editarles el otro video Y pues nada Anyway Les amo un montón Un montón de un montón Y espero que tengan unas muy buenas noches O buenos días Y Espera hasta el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!